Hola a todos, les doy la bienvenida a una nueva técnica reacción, en este caso vamos a analizar a la española más mexicana, la cantante Rocío Durcal. Antes de empezar, me gustaría agradecer enormemente a todo el pueblo mexicano por la gran bienvenida que me han hecho en la última reacción de Juan Gabriel en esta misma canción, Amor Eterno. Han sido muchísimos los pedidos de reacción hacia esta canción interpretada por Rocío. Me muero de curiosidad por saber cómo ha sonado una canción tan desgarradora en la voz tan dulce que tenía Rocío Durcal. Vamos allá. Si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Y ya sabes, si quieres tener tu reacción especial, puedes colaborar con el canal directamente en Patreon. Te dejo el enlace en la descripción. Bueno chicos, hoy sí voy a analizar, la última vez no pude, pero hoy intentaré poder analizar. Fijaros una cosa que es súper importante, no solamente la voz es súper importante en un cantante, es todo. La forma de moverse ella sobre el escenario dice muchísimo de la confianza que tiene en ella misma, ¿no? Como intérprete, se le ve una mujer entera, se le ve una mujer arrebatadora, ¿no? Arriba del escenario, esa forma de caminar con ese paso firme, esos movimientos tan seguros. A mí me encanta, me encanta. Vamos a seguir, a ver qué encontramos. Y a la mano. Se dan cuenta que temple tiene, se dan cuenta que no se le mueve nada, no tiene nervios, es una barbaridad. Tiene un temple para estar arriba del escenario, que es que a mí me encanta, madre mía. Tú eres la tristeza y de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor, me miro en el espejo y miro en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Vale, fijaros, está sintiendo mucho la canción. No quisiera yo estar en la piel de esta mujer cantando tremenda, tremenda letra. De las más desgarradoras canciones que yo he podido escuchar, ¿no? Hoy intentaré que no me llegue tan profundamente como me ha llegado la de Juan Gabriel, que es que no pude, bajo ningún punto de vista, no pude soportar. Pero ella la canta desde otro lado, ¿no? Ella la canta como una madre que ha perdido un hijo. Y yo no quisiera estar en la piel de una mujer que le ha sucedido eso y a ese desgarro en vida real sumarle una canción dedicada a ese ser que ya no está, ¿no? A mí no me entra en la cabeza la interesa como artista que tiene que tener esta persona para poder cantar esta canción. Obligo a que me olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en la piel. Prefiero el tan lindo que despierta, de tanto que me duele que me estén. Es que no puedo, ¿eh? Ver sus facciones. Otra de las cosas importantes en un artista no solamente es la puesta en escena, ¿no? Sobre el escenario, cómo se mueve, sino también los gestos, la interpretación de la canción. Tú no puedes estar cantando esta canción si no tienes dolor en tu cara. Y aquí, en esta imagen, se ve perfectamente reflejado el dolor de Rocío Durcal. No sé de qué año será este vídeo. A ver si alguien me puede dar información. Me impacta Rocío Durcal. ¡Qué bonito! ¡Pfff! ¡Es que no puedo con ella! Fijaros, es que no puedo con ella, ¿eh? Madre del amor hermoso. Impresionante en un cuerpo tan pequeño, ese torrente de voz que sale de adentro de Rocío Durcal. Ha empezado tan suave la canción. Pero a partir de que dice esas palabras que se clavan como puñales, oblígale a mi pensamiento y se golpea la frente, que se vaya de mí este pensamiento, que no la deja vivir. Es que es durísima. Es durísima. Que lo digo y al final no puedo. Podría haber hecho un seguir muchísimo más, más hacia afuera, ¿no? Más potente. Pero no, lo ha hecho completamente contenido. Y cuando la voz suena contenida, duele más. Lastima más al que lo escucha, ¿no? Paro de vuelta a las facciones. Es que es una maravilla. Es una barbaridad. ¡Qué suerte que tenemos que lo podemos ver! Esto no puede morir nunca, este tipo de canciones. Hay que seguir mirándolas. Es cuando la música era realmente música y era realmente buena y era realmente sentimientos, ¿no? Es tan importante seguir recordando. Los trajes son maravillosos. Se dan cuenta, vuelve al inicio de la canción y vuelve a hacerlo con completa calma, como si estuviera conversando, ¿no? Es como una especie de speech level. No llega a ser un speech level, pero sí está diciendo palabra por palabra con mucho significado, con mucho sentimiento y en un volumen muy bajo. Es que me encanta, me encanta. ¡Ay! Contenida de vuelta. Tiene una dicción perfecta. Cosa que yo extraño hoy de los cantantes. Se le entiende absolutamente todo lo que dice desde el principio hasta el final. Es una barbaridad. Y además de esos matices que maneja, ¿no? De la música mexicana. Está muy unida a la música mexicana. Por eso lo de la española más mexicana. Y esos matices y ese vibrato tan especial. ¿ Por eso es igual, todo lo que dice? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es un gesto que hace mucho ella cuando termina de cantar, que hace así, me encanta, no hay otra Rocío Durcal, es muy, es única, son personas que nacen una vez en la vida y que son mitos, que ya no se van a volver a repetir, es maravilloso poder estar mirándola. Es inolvidable, tardío temprano estaré contigo para seguir, amando. Sostiene la nota. Creo que duele muchísimo más ese seguir hacia adentro que si lo hubiera hecho seguir, si hubiera hecho un belting ahí impresionante, creo que desgarra mucho más esa nota contenida y ha sido muy bien elegida, ha sido muy bien elegida esa forma de interpretar. Y el amándonos, amándonos, y sigue y sigue, la sostiene, la sostiene, la sostiene hasta el final del aire. Y eso también es muy bonito. Esos sombreros, madre mía, qué trabajo. Fija, mirarle la cara. La, 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 la. ¿Saben lo que me recordó esto cuando hacen la, 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 la? Tal vez no tiene nada que ver, ¿no? Y es una cosa mía. Pero me hace recordar a una nana. A cuando uno le canta una nana a un niño para que se duerma. Esta especie de na, 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 na. Como si uno estuviera arrullando a un bebé. Esa es la sensación que capaz que no es nada, que capaz que no tiene nada que ver. Pero me dio a mí esa sensación Fijaros la cara Fijaros la cara de dolor de Rocío Durcal Chicos, yo creo que aquí Más que una actuación, más que una interpretación Creo que parte, mucha parte De realidad Es maravillosa Las manos Madre mía Qué barbaridad de canción Qué barbaridad de emoción Es una de esas canciones que aunque tú la escuches Muchas veces, pues te sigue causando La misma sensación, ¿no? De dolor, de emoción Y les agradezco nuevamente de todo corazón Ya saben que vuestros likes, comentarios Suscripciones y colaboraciones con el canal Son indispensables para que este canal Pueda continuar adelante Así que les mando un beso enorme Vuestra amiga de Barcelona Y como siempre les digo Muy buen trabajo para todos ¡Mua!